A finales de los 90, un productor musical Ese contrato tiene que salir ya, y los temas también Una bailarina Y mira, honestamente yo quiero saber si dan el baile underground Y un dúo, tratarán de realizar sus sueños Pero un narco, los encaminará a un abismo sin salida Chico, no seas loco, ¿qué ustedes piensan hacer? Y por culpa es que él va a cobrar Y será un gran evento, donde sus esfuerzos darán o no frutos El escritor de talento de baño, ahora nos trae Reggaeton, The Movie ¡Suscríbete al canal!